Dice la receta Calentar los madrugones a fuego lento esperando que las pesadillas se vayan y los sueños de los niños se hagan realidad Primero, trocear 200 gramos de diversidad y añadir 500 gramos de comprensión Segundo, mezclar 20 gramos de sonrisas en rama y agregar una pizca de sensibilidad al gusto Tercer paso, hervir todo el amor que tengamos y asegurarse de que es amor del bueno Dejar de pasar dos minutos mientras se evapora la rutina Quinto y el último paso Mezclar todo con dos cucharadas de música removiendo el ritmo que marque la creatividad Recordar antes de servir que esta receta se toma añadiendo un kilo de buen humor espolvoreado No olvidar leer todos los días la receta para comprender todo el proceso Ingredientes Sueños de niños al despertar 200 gramos de diversidad 500 gramos de comprensión 20 gramos de sonrisas en rama Una pizca de sensibilidad al gusto Amor del bueno Dos cucharadas de música Dos tazas de creatividad Y un kilo de buen humor Y un kilo de buen humor Medico de nociones al despertar del bueno